No se olviden chicos que en RL Exchange pueden comprar todo tipo de objetos para Rockleague. Esta es una página exclusiva para objetos de Rockleague. Con el código MYSTIC les van a dar un 3% de descuento en todas sus compras. Si tienen dudas, la página tiene un chat en tiempo real para asistirles. Además, cuenten con un sistema para obtener dinero gratis, lo cual significa inventario gratis. Más información en la descripción. Vamos a retar a streamers, ¿no? Vamos a retar al Pringle. ¿Uno contra uno o qué? Se reta mi chat. ¡Se salió de la partida! Vamos a jugar uno contra uno. Estoy haciendo un video en el cual reto a streamers uno contra uno y pues... Tú streameas, ¿no? No, la verdad es que no streameo. ¿No? No, no me gusta. ¿No te gusta? Me cago a streamers, de hecho. Me cago a Twitch. ¿No es cierto, Twitch? No es cierto, no es cierto. Campeón de la 14ª temporada. A ver, chat. Vamos a jugarle al Pringle uno contra uno. Está re-easy el Pringle. Él es plata 3. Totalmente. Los martes, ¿eh? Pero hoy los martes. Miren, miren, easy goal. Hay recovery. Y tengo el poder de lag. ¡Ok! Mi carnal dice... ¿Uso el Enderpearl? No te creí capaz, ¿eh? ¿Sabes qué va a ser lo chistoso? Es que esto va para YouTube, hermano. Y si... Y yo no voy a usar Enderpearl. Se va a editar, güey. Se va a editar para que no se vean las mías. Ah. Ah, ¿verdad? Y que no más se vean las mías. Esto no sabías. Ok, ok, ok. ¡Uy! ¿Cómo te vendría un jiji ahorita? ¿Qué tal un jiji? ¿Qué es un jiji? Chal. Me acabo de sentir mal. ¿Cómo que esto? Mira, esto es un jiji, hermano. Te voy a enseñar cómo que es un jiji, güey. Esto es un jiji, güey. Ok. ¿Qué cosa? No veo nada. Yo nada más veo un gol. ¡Eh! ¡Qué sucia! ¡Oh, you nice shots, hermano! ¡Qué sucia! Pero, hermano... ¡Editor, muestra eso! ¡Muestra esa suciedad! Ah, ok. Ya veo. ¡Estoy ahí! ¡Ya veo! No, ya veo. Ya veo. O sea, me vas a quemar en YouTube. Sí, yo te vas a quemar. A mí no, a mí no. Yo no hice nada. Está bien, está bien. No te preocupes. No te la metes. No, me quedé sin boost. De eso no la meto. Pero tú tampoco. Estás bot. Sí, sí estoy bot. A menos sí lo puedo admitir. A la vez ya. Ok, nada. Sí me pasé de bot, ¿eh? Hola. ¿Qué veo? Hola, 2 a 1. ¿Quién va ganando, chat? ¿Quién va ganando? ¿Pringle o Mystic Karma? ¿Un SSL o un GC1? Mira, mira cómo me la pasa. Oh, my God. Me quito su boost. La voy a pegar para la portería porque no sabe hacer otra cosa. Míralo. Muy predecible. Va a querer pegarle un powershot. No, no, mira. La subió porque tiene miedo. Ok. Es que se me desveló, chat. Se me desveló. Se movió el rock. Tengo mucho lag. Tengo mucho ping. Tengo muchísimo ping, brother. ¿Y por qué salió de tu chat retarme? Retarme a cualquier streamer. Ah, cualquiera. Soy un cualquiera. Eres un cualquiera, sí. Soy un cualquier streamer. O sea, el primero que topaste. ¿Dunk? ¿Dunk? ¿Dunk dice? ¿Ender Pearl? Yo soy el dunk, dunk, Dima, Dumb, bro. Easy save. ¿Guache? Sí, guacho. Ok. Guache tu demo. Guache tu demo. Tuvo suerte, chat. Tuvo suerte. Usualmente no es así de bueno. Te explicaba si no es así de bien. A ver, a ver. Me tienes miedo. Sí, la vez que te estudias con... ¿Qué haces? ¿Qué? Ok. No puedes contra mis mecánicas. Pasa. Ok. La clásica. Buena suerte. El camino fácil. Es como... Es como robar. Es el camino fácil eso. Una terrible bomb. Totalmente. Ok. Me están clipeando, chel. Guaracet. Guaracet. Ok. Me pone guaracet. Lo que ustedes no saben es que antes del directo él me pagó y me dijo, hermano, por favor, no me rompas el... Dije, está bien. O sea, ahí... Miras el gol. Ulo, máquina. Mystic. Ambos sabemos que no te quieres hacer esto a ti mismo, güey. Deja de humillarte. Estoy humillando. Oh, hermano, me acabas de dar el balón. Tú tienes donde quieres el gol. Top corner. Top corner right. Ok. No, no, ¿qué top corner? ¿Qué es eso? Me mintió. Solamente con mentiras me va a ganar. Solamente con mentiras. No sabe jugar confirmado. Solamente me miente. ¿Ves? O sea, me bombea. Me miente. Este jugador tiene sentido. No, jugador. Vas a hacer aéreas. ¿Qué haces? Ah, yo también puedo hacer eso. A huevo, a huevo. Sí, sí. Sí, tú también puedes. También a huevo. A huevo. Ah, jugamos con N-P-P, pero tú no le salvas, mira. No, tampoco. Uy. Ok. Míralo. Oye, tampoco. Abuso de... De Ender Pearl. Tengo limitadas. Mira, autogol. Es que solamente yo puedo marcar gol, ¿sabes? Solamente yo. ¿Cuándo quieres un 1-1 en Fortnite? No le sé a esa madre. Yo tampoco le sé al Rocket. Y mira. Eso sí lo sabemos. Tranquila. Chad, un saludo a todos. A Código, mis carmen, ya te lo tienen en Fortnite y Rockle. Bye, bye. Chicos, venga. Siguiente streamer. Se llama Osfernando. Vamos a retarlo. Chicos, ¿cuántos goles creen que le puedo meter a Osfernando? Vamos a ponerle más de 10 o más de 18. Venga, chicos. Vamos a darle. Bien, 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 bien. Uno contra uno. Fácil, fácil. Mentalidad. Empezamos más, chicos. Tengo ping alto. Ya gané. Ya desde aquí ya sé que gané. Aprovecha el ping. Aprovecha el ping. Tengo un mal ping ahorita, pero tranquilo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ojito. Empezamos con un buen saque. Ok, no pasa nada. No pasa nada. Miren, solo hay que ir para atrás. Solo podemos ir. Siete segundos, chicos. Siete segundos. Mira esto. ¿Qué cae? Hasta no te lo esperas. Ah, se pasó de lanza. ¿Por qué te fuiste hacia un lado y después? Ahí llevamos cuatro goles, chicos. Confía. Confía. Ahí ya me está haciendo tiempo. Vamos. Cinco cero, chicos. Tenemos el saque. Gracias. No, ni de broma llego. Ni de broma llego. Ok. Acabo de fallar otra vez el turbo. ¿Bien? Perdimos tiempo. Fue terrible, pero perdimos tiempo. Mira, 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 mira. No, 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 no. Vamos, chat. Doce goles. Faltan seis. Se desconfíen. Estamos en un nivel muy... Vamos. Llevamos 12 más uno, chicos. 12 más uno. Perdimos tiempo. Me acabó. Se fue de agua. Easy fake. ¿Cuál hace? Ahí se salió humillado. Ahí se salió humillado. Ahí esperanza. ¡Oh, se puso! ¡Le lanza con eso! ¡Le va, no, no, no! 14 segundos. 14 segundos sin sueño. 14 segundos sin sueño. ¡Me va! ¡No! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va de bompear al pobrecito! ¡Ahí estamos! Se comió la trampa, chat. Se pasó del panza, se pasó del panza, se pasó del panza, se pasó del panza. ¡Ahí está! ¡Les dije que confiaba! 17 goles, papus. Es una buena suena. El mejor partido que he jugado contra Missy. Yo me siento orgulloso. Es el mayor logro de mi vida. Más que el título universitario, la verdad. ¿En serio? No, ni lo tengo. ¡No, ni lo tengo! Pues esperando, gracias por jugar. Está muy tarde. Cuídate mucho. Vamos a hacer un opening de una bolita de Rocket League. Dice aquí que hay 10 coches diferentes, creo. No sé por qué ellos son 12, no sé qué significa. Pero mira, aquí ya te viene, ¿qué te puede aparecer? Dice que puede aparecer el Dominus, el Backfire, el Grok, varios DLCs, Octane, Salamere. ¿Sabes? No sé cómo abrirla. Así que ASMR con la pelotita. No sé cómo se escucha. Ahí vamos. Con los dientes. Ahí está, chicos. Ojito. Ok, tengo ya la pelota por acá. Ojo, ojo, mira. Mira. Es una bolsa. Es una bolsa adentro. Y adentro no tiene nada. Adentro nomás viene esto. Y viene la bolsa. Y pues, a ver, ¿qué coche creen que es? Yo ya sé cuál es. Por ver la forma. Ahí viene. Se viene. Ojito, se viene. Sabía que era este coche. Es el Backfire. Güey. Tiene la pintura del fuego y todo. Está muy chido. Ven los detalles. ¿Qué tiene atrás? Oye. Es de los que avanzan, güey. Mira. A ver. Dale, güey. Avánzale. Avance solito, güey. Tiene tracción. O sea, mira. ¿Vieron? Ahí está el Backfire, chicos. Pelota de Rockalick. Agarramos. Metemos el Backfire ahí. Metemos la porquería que vino. Y le damos aquí. ¿Quieren ver el stream más cagado de todo el mundo? Les voy a mostrar el mejor stream que he visto hace semana. Saca güey, amen. ¿Qué onda, bro? ¿O está Mystic? ¿Qué anda? Cuéstranos tus comandos. Tutorial. Mira, mira, mira. ¿Tutorial? No. ¿Quién le muestran? ¿Quién le muestran? ¿Quién le muestran? ¿Quién le muestran? Ando retando streamer a uno, ve uno. Ojo. Se viene humillación en YouTube, pero para mí. Queridos amigos, vamos a presentar lo más épico. Voy a enseñar mis dos huevos y mi perro. Muchas gracias. Venga, listo. A ver, ¿de dónde eres tú, saco, güey? De Chile, de Chile. Falta, bújate. Responde. Sabiamente. No, no, no. Responde sabiamente. No. Mi país es el tuyo. Es una pregunta que se llama a las naciones. Ala, mira los cakes. No. ¿Entra? Sí. Entra. Totalmente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, ¿qué falta de aguacate? Digamos que aguacate. Digamos, digamos. Digamos, digamos. Gracias. Confirmado, chicos. Un chileno dijo que se hizo aguacate. Ya está. Pum, pum. Bien, paz. ¿Viste? Main 1, B1. La falla, increíble. Vaya open. A ver, si me ganas, te doy la raid cuando acabe el stream. Listo, ya, 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 ya. Vamos, tráiler, ya, ya, ya. Chao, chao. Otro gol. Ah, ¿qué hace el gol? Listo. Oh, oh. ¿Ender Pearl? No, no lo voy a ocupar. No lo voy a ocupar. ¿Ender Pearl? No. ¿Wiki? Ah. ¿Vik? ¿Qué? ¿Qué? No, no hay chance. No hay chance. Pum. Pum. No se va. Esto fue de prueba totalmente. Mira mi pink. Ya. No, ya no fue. Detente. ¿Ahora voy a pinchar? Ah, entra. ¡Archie, entra! Listo, gol de oro, gala todo. Pues ya sería todo. Gracias por participar en el uno contra uno. Y pues nada, más va guapo. Igualmente. Ahí nos vemos. Chao, chao. A ver, streamers, háganse presentes. El Diego, güey. Galas 1v1 para YouTube. Ando en stream. Ahora mismo, si querés, no tengo problema. Como solo iba a comer, si querés, jugamos. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Y que siguen a Diego es un streamer uruguayo. ¿Cómo es Uruguay? ¿Qué tiene de especial Uruguay que no tenga México? Te comento. Yo creo que, primero que nada, el mate. Acá es cuando se va a armar la discusión con los argentinos de qué es de ellos, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué es el mate? El mate. ¿No sabes lo que es el mate? No, no sé qué es el mate. El mate, bueno. Te voy a leer la definición, ¿te parece? A ver, a ver, a ver. Te lo leo así con voz de locutor. El mate es una infusión hecha con hojas de yerba mate, planta originaria de las cuencas de los ríos de Argentina y Paraná. Estas plantas previamente secadas, cortadas y molidas forman la yerba mate, la cual tiene sabor amargo debido a los taninos de sus hojas. Es amor del locutor. Venga chicos, uno contra uno contra el Diego. Le gane el que tenga más suerte. Ah, hablando de suerte. Ender Pearl. Ahí estamos. Ah, bueno. ¿Pero qué es si te teletransportaste? Es la Ender Pearl. Es un mod de Rocket League. ¿Eh? ¿No lo conocías? ¿Cómo que es un mod? No. ¿O me estás trolleando? Ah, bueno, bueno. Pará, pará. Humillado, humillado en público. Mirá que yo me puedo creer todo lo que me digas porque no tengo ni idea de mods y esas cosas. Por eso me estoy riendo. No hay mod. ¡No hay ego! Toma. Ahí está. Toma, esto es por el mate. Lo presentando. Lo presentando también. ¿Cuántos fakes me vas a hacer? ¿Cuántos fakes me vas a hacer? Está mentira, ya méteme un gol. Me lo merece. No, no, ya está. Ahora sí. Ahora lo doy vuelta, mira. Lo merezco. No. Te miré, ahora si venía o no. ¿Cómo? ¿Cómo le dices tú a las discotecas? El baile, le dicen, no sé. ¿El baile? Es que en Argentina, en Argentina le dicen el... ¿Cómo le dicen en Argentina? El boliche. El boliche le dicen en Argentina. Pero un boliche es para jugar boliche. Acá le dicen bowling. Y en México le decimos antro. Antro o discoteca. Antro, sí. No, acá es boliche o baile, creo yo. No hay otro más. Creo que con la tontería voy ganando, ¿eh, chicos? El secreto es que están a hacerle conversaciones a quien no sepa jugar. Me parece que sí, ¿no? Igual yo no soy mucho de salir de joda. De hecho, habré ido en mi vida dos veces a un buen... Aunque llevarte, aunque llevarte. ¡Gracias por la sub, suba Pulse! Estoy un poquito nervioso, no te voy a mentir. Porque creo que es como bastante improvisado. Lo que menos me esperaba es estar jugando en uno versus uno ahora acá. ¿Quito? ¿Quién lo falló? No, no, hice. O sea, estoy jugando con las rodillas. No sé qué estoy haciendo. Te juro que yo no juego tan mal. Riquiame. ¡Diego! ¡A su tique! ¡Ah, ya! 9 a 4. 40 segundos. Creo que ya se ganó. Vos sabés que esto es Rocket League, ¿no? ¿Vos querés que demuestre? A ver, a ver, a ver. Cortala, 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 cortala. Riquiame. Mirá, 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 mirá. Hola. Es el lag, es el lag. ¡Eh, la regla número uno! ¡La rompió, la rompió, la rompió, la rompió! ¡No, no, no lo rompí! Es el lag. Es el lag. Es el lag. No. No, no, me estoy... Me han robado, chicos. Me han robado. Culpa de despedir, pero mira. ¡Ah! Miren, ¿lo voy a controlar? ¿Lo voy a controlar? ¿Ah, sí? No, no. Digi. Digi, bien jugado, viejo. Bueno, shish, shish. Se dejó todo, se dejó todo en la cancha, pero no se pudo. Pues nada, gracias por estar. Voy a buscar a la siguiente víctima. No te cuidas, Diego. Gracias por estar. Bye, bye. Gracias a ti. Chao. Siguiente víctima. Ah, el Mexi, men. A ver, Mexi. Vente pa' acá, Mexi hermoso. Saluden a Mexican Hack, una streamer de Rockily, creador de contenido en TikTok también. Y Platino de Corazón. Eh, así es. Empezamos mal. Gracias por el pase. Venga, chat. Vamos a meterle un Aereal. No, ¿cómo que Aereal? Yo ya me equilibré hace patictoc una vez. Ten paciencia conmigo. Oh. Si no meto esto, me retiro de este juego. Me retiro de este juego. Adiós. Chicos, es la última vez que voy a ir a Mexi, cansado de que en stream. Declaro mi retiro como streamer profesional. De mi casa. Oh. 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 Le metí gol al Mexi, calma, chat. Ah. Se emociona, se emociona. Chat. En esas alturas, en otros partidos, ya me había metido 10 goles. Así que... Orgulloso. Con Gordy, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Oh. Ender Pearl. Ah, qué premio. ¿Qué? Ay. Ender Pearl. Mexi, que es igual un Enderman. Sí. Le tenga miedo el agua. No se baña. ¿Qué? No, no. Desde mi ángulo eso... No, desde mi cámara se vio que yo le di al balón, ¿eh? Qué estafa. Me siento estafado. Nah. Nah, Mystic, calma. Nah, Mystic, calma. Ah, ¿qué le meto? Además del dedo. Oh. ¿Cómo? El Ender Pearl. No. Por favor. Que a alguien lo pare. ¿Cómo le pegaste así? No sé, pero la va a fallar. Casi la fallo, amigo. ¿Ves el Ender Pearl? Y me hace fake. Quiero llenar. ¿Logra? Ah, tengo miedo. No, tengo mucho miedo. Y me hace flipeo. Adiós. Ender Pearl. No te luces el Ender Pearl, rata. No deja entrar, porque es demasiado Ender Pearl. Es el partido más dramático que juega contra Mystic. ¿Has hecho este periodo? Siempre. Ah, Mystic. ¿Qué anda? Ah, Mystic. Listo. Te voy a dejar vivir, te voy a dejar vivir. Ender Pearl. ¡La hice muy lento! Sí, chicos. Y sí, ahora sí. ¿Me acaba de toxiquear Mystic Arma? Espírate. Chao, chao. Y lo corté. Ay, qué hermoso es Rocket League.